Hola y bienvenidos a esta nueva lección. En este caso os voy a traer el tema de la anatomía con referencia al cráneo humano. Ya que vamos a estar trabajando el concepto de los retratos y los retratos personales, pues me gustaría que aprendiésemos un poco ciertas cosas que tenemos que tener en cuenta a la hora de trabajar. He hecho una serie de dibujos de los cráneos que tenemos aquí en pantalla y lo que estoy haciendo ahora es subdividirlos mediante colores para poder decir con más precisión a qué pertenece cada una de estas partes. Voy a terminar de colorearlos y luego los tengo, los explicaré con más detenimiento. Como veis el cráneo está compuesto por diferentes secciones que son bastante características a la hora de plasmar el rostro de la persona que nosotros vayamos a hacer en cuestión. Como bien sabéis ni todas las personas son iguales ni todos los cráneos van a ser iguales y es por eso que tenemos que tener en cuenta estos datos para poder realizar una buena forma de crear por ejemplo en el tema del diseño de los personajes es una buena manera de formarlos y tal para poder sacar personajes originales. Cuando estamos analizando una imagen tenemos que tener un poco en cuenta la buena manera que tiene de verse el cráneo o se puede más o menos intuir y de esta manera bueno lo que vamos a lograr va a ser establecer una estructura más concreta que podremos usar para reflejarla en nuestro propio dibujo. Bueno aquí tenemos las secciones divididas que quiero que tengáis en cuenta. La sección naranja primero que vamos a ver va a ser el hueso frontal. Este es el hueso que determina la altura de la frente. Después tenemos el hueso nasal. Estos azules turquesas son los maxilares, la mandíbula y los azules más oscuros pertenecen a el hueso cigomático. Teniendo en cuenta estos nombres vamos a trasladarlos a la calavera que he dibujado antes de perfil. Para poder representar correctamente un personaje o una fotografía tenemos que tener en cuenta estas partes porque no todas son iguales como estaba diciendo antes. Hay huesos frontales que son mucho más estrechos, más pequeños, alargados. Los huesos nasales también varían en función de la persona. Puede que una persona tenga una nariz más grande, más pequeña. Voy a hacer un pequeño esquema para que vosotros podáis sacar en claro cómo realizar una calavera y de una manera sencilla situando estas partes de los huesos que os estaba contando antes que vienen a ser estos cinco. Vale. Voy a cambiar el color. Vamos a empezar haciendo un círculo. Del círculo sacaremos esta especie de trapecio y después vendrían los ojos. Son otros dos círculos. Son cosas bastante sencillas que creo que vosotros podéis realizar a la perfección. Después se añaden ciertos detalles que lo que nos van a permitir va a ser organizarnos un poco el tema de la situación de los huesos que vamos a poner. Como veis ya he puesto los maxilares, el hueso nasal, el frontal, ahora mismo acabo de poner los cigomáticos y la mandíbula. Lo único que quedaría serían los dientes que lo voy a representar mediante esta pequeña línea. Aquí tendríamos una calavera más o menos hecha así de una manera bastante rápida y voy a sintetizarla aún más para que vosotros podáis hacer una base bastante simple y que luego ya podréis meterle todo el detalle que queráis. Empezamos con un círculo grande, estos dos círculos, un tercer círculo, el hueso cigomático que viene a ser esa curva, ya tendríamos la parte superior de la calavera y lo único que faltaría sería esta especie de triángulo trapecio que sería la mandíbula. Añadiendo una serie de detalles ya volveríamos a tener otra calavera. Y este sería el resultado. Lo estoy coloreando ahora un poco de color azul para que podáis ver con más detalle la línea que tenemos ahí. Y bueno, esa sería una explicación rápida de lo que acabamos de ver. Lo que voy a hacer ahora va a ser, como os estaba comentando antes, algo que sirve como un ejercicio bastante bueno a la hora de diseñar personajes. A partir de esta calavera lo que voy a hacer es realizar una serie de deformaciones para luego dibujar sobre esta. Voy a copiarla tres veces y de esta manera tendremos tres ejemplos diferentes. Voy a empezar con la primera. Dándole a control T y dándole a la malla que tenemos ahí arriba, Photoshop lo que nos hace es permitir usar una malla que nos deforma el objeto que esté dentro de esta. Como veis así se puede deformar de la manera que sea. La primera la he hecho más achatada, esta segunda va a ser más alargada y esta última la voy a hacer de una forma ligeramente más cuadrada. Como si fuera un champiñón, una cosa extraña, como ovalada casi. Bueno, pues aquí tendríamos nuestras tres calaveras. Lo que voy a hacer ahora es pasarme a la primera, voy a bajarles la opacidad y voy a trabajar sobre estas en una nueva capa. Primero, antes de todo, voy a cambiarles el color azul para que no se pierda el trazo del lápiz, que voy a seguir utilizando el tono negro grisáceo. Bajo la opacidad y bueno, ya se puede empezar a dibujar. Lo que voy a hacer ahora mismo es un señor mayor seguramente porque, no sé, quizá la forma de la cara me evoca eso. Como veis, partiendo del cráneo lo que voy a hacer va a ser seguir una estructura que va a ser la que conforme la cara siguiendo la forma que tiene la cabeza del personaje. Aquí estaría la nariz. Voy a hacer una nariz redondita. Y ya que quiero que sea un personaje más ovalado que afilado, lo que voy a hacer es evitar las curvas que tiene aquí la mandíbula, las rectas que tiene ahí la mandíbula y le he añadido más mejillas. Lo voy a hacer con una sonrisa porque quiero que sea un personaje bastante agradable y con una expresión bonachona. Para evitar tener que hacer el otro ojo, yo lo que suelo hacer es darle a control J, copio la misma capa en la que estoy trabajando y después con el botón derecho le voy a transformar y voltear horizontalmente. Entonces me hace una copia exacta de lo que yo haya seleccionado, en este caso la oreja o el ojo. Y bueno, aquí tendríamos el resultado del primer personaje que vendría a ser el de la primera calavera. Como veis, basándonos en la que hemos creado al principio, pues hemos obtenido un personaje original gracias a la deformación. Siguiendo siempre la línea de la calavera del cráneo que tenemos debajo. Estoy haciendo ahora una serie de detalles así más ligeros, pero no hace falta que os metáis mucho en detalles. Esto lo podéis tener vosotros como práctica. Vamos a pasar con la segunda calavera. En este caso voy a hacer una mujer, por cambiar un poco, y va a tener unos rasgos muchísimo más afilados que nuestro primer personaje, porque como veis, yo he deformado la calavera de manera que ésta sea bastante más alargada. Voy a hacerle así una mirada bastante felina, una nariz mucho más fina que la anterior. Y bueno, como es tan alargada, pues he decidido que le quiero hacer la nariz. Tan puntiaguda que incluso se le puedan llegar a ver las fosas nasales. Mientras lo estoy dibujando lo estoy pensando, pero es que en el caso de que este personaje sonriese sería totalmente angustioso. Daría bastante miedo. Pero bueno, cada personaje es diferente. Aquí hemos cogido la mitad. Lo que pasa es que, claro, suele pasar con los ojos bastantes veces que cuando hacemos esto, un ojo se queda mirando a un lado, el otro para otro, así que da bastante mal rollo. Así que lo que hacemos es borrarlo y ponerlo en el sentido que nosotros queremos. Voy a hacerle una especie de recogido para evitar tener que alargar mucho el pelo. Y salvo unos detalles más que voy a hacer ahora, pues ya tendríamos hecho nuestro segundo personaje basándonos en las características del cráneo que tenemos debajo. Voy a encogerles un poco el tamaño para que quepan bien los tres. Y procedemos con el último. En última distancia voy a hacer un nombre que tenga los ojos bastante grandes, tal y como las cuencas que tenemos dibujadas debajo de la cabeza vienen a representar. La nariz también se la voy a hacer grande y le voy a hacer una expresión marrisueña. En este caso tiene los huesos cigomáticos bastante marcados y es algo difícil de manejar cuando ya se está dibujando sobre este, así que voy a intentar cambiarlos un poco para que no queden tan exagerados. Y voy a incluirle las orejas más o menos por la altura del hueso cigomático. La altura de las orejas siempre suele estar desde el principio de los ojos hasta el final de la nariz. Está en la franja de la mitad de la cara. Voy a hacerle esta vez con los ojos claros para cambiar también un poco más. Y tendríamos aquí el resultado del personaje final. Espero que os haya gustado esta lección y os haya servido de mucho. Nos vemos en la próxima.